Primero, creo que Conga ya se merecía un texto así, como lo que hay sobre el Tintaya. La negociación de Tintaya es algo sobre lo cual se ha escrito, se ha reflexionado, se reconoce como una experiencia significativa de negociación, de la negociación de un conflicto en curso entre población, comunidades, autoridades, empresa, mundo, el entorno y el dado, ha sido materia de reflexión sistemática y se usa como texto para reflexionar al respecto. A mí me parece que el conflicto de Conga es tan revelador de un conjunto de problemas y ha permitido desarrollar un proceso tan rico que merece este y otros esfuerzos más para sacar del jugo, aprender, derivar de ahí las recomendaciones de política pública, estrategias que tienen que ver con conflicto, con negociación, con participación de los actores, en fin. Entonces, felicitaciones por haber puesto la primera piedra de lo que creo será un caso que será estudiado y estudiado y estudiado hacia adelante y lo cual todos podamos aprender. El segundo tema que a mí me ha llamado la atención en la lectura del libro es que es en realidad, de alguna manera, una crítica, es una subutilización de un potencial importante que tiene el libro para establecer precisamente las relaciones entre cantidad de inversión minera, disponibilidad de renta generada por la inversión minera a través de regalías y canon, y evolución de los indicadores económicos y evolución de los indicadores de la pobreza en ese territorio. Creo que en primer lugar, después de una década y media de expansión, casi de veintitantos años desde que se dieron las bases, digamos, de la minería tal cual se hace hoy en el Perú, hay suficiente data por el lado de inversión, producción, renta disponible, y suficiente data por el lado de comportamiento de indicadores económicos y comportamiento de indicadores sociales para animarnos a adentrar en los campos en los cuales creo que el texto bordea, se asoma pero no llega a entrar. El primero es el campo de las correlaciones. Simplemente se puede correlacionar, ¿no es cierto? Hay algunos estudios que ya hacen esas correlaciones. Hay un trabajo de Milton Quiñones para el Grupo Propuesta Ciudadana, hay un trabajo de Acra Mésamo para mi institución, hay un trabajo de Javier Arellano cuando estaba haciendo su tesis en el SASEX, y ahora está en la Universidad de Eusto en el País Vasco, que dicen, de acuerdo a la data que manejan, que no existe una correlación directa entre niveles de inversión y renta utilizada en un espacio territorial con indicadores de pobreza y con indicadores económicos. No hay ninguna correlación. No hay una correlación inversa, que no estoy ni remotamente sugiriendo que a mí me diría causa pobreza o algo por el estilo. Pero tampoco hay una correlación positiva que estadísticamente permita decir ahí donde ha habido mayor dimensión y mayor renta pimera, independientemente si el presidente será acá en Buenos Aires, el anterior, el coronel, o estamos hablando de Casamarca, o cualquier otra región, no hay una relación estadística positiva entre ambas cosas. De hecho, las dos regiones más dinámicas económicamente y con mayores niveles de disminución de pobreza son San Martín y La Mayeca, donde no hay ninguna directa aquí. Y, por el otro lado, uno tiene regiones con un alto nivel de inversión dinera y negación, y que tienen comportamientos no muy felices en términos de economía económica y en el tema de pobreza. Entonces, Cusco, por ejemplo, tiene indicadores de disminución de pobreza muy parecidos a los de Ayacucho, y mucho menores a los de otras regiones, y es cierto que no tienen esa cantidad de inversión, en este caso de gas, aunque tienen bastante minería, y no tienen ni remotamente la disponibilidad de renta. Entonces, me parece que hay campo para comenzar a establecer algunas correlaciones estadísticas corriendo data, digamos, de largo aliento, manejando comparativamente ese tipo de indicadores. Y me parece también que hay que hacer el esfuerzo de entrar a discutir no solamente la correlación, sino la causalidad. ¿Cuáles son las relaciones entre ambas cosas? Eso es más difícil de hacer de manera agregada y probablemente hay que entrar a los casos. Y entonces hay que preguntarse cuáles son los mecanismos que explican la relación entre una y otra cosa. Hay cobradores que acceden al empleo directo, hay productores que acceden como proveedores de bienes y servicios, y que a su vez generan empleos indirectos, proveyendo de bienes y servicios a las empresas mineras. Hay pobladores que acceden temporal o casi permanentemente al gasto municipal en infraestructura hecha con la renta minera. Hay productores que se perjudican porque no pueden competir con el municipio por la mano de obra, que ahora está ganando más jornal y prefiere ganar en efectivo, o semanalmente con poco a chamba, versus trabajar en la agricultura, cobrar poco y trabajar intensamente. Y hay conjuntos enormes de pobladores y productores que se perjudican porque tienen que competir con la mina por los bienes y servicios que se generan desde las ciudades. La mina también demanda y somete a un proceso inflacionario. Entonces hay un escenario muy complejo y hay una diversidad de relaciones causales posibles entre inversión, uso de la renta y dinamismo económico y condiciones de bienestar mejores o peores de las poblaciones rurales pobres en el entorno de los territorios mineros. Y sobre eso creo yo que el libro esboza, se plantea en algunos momentos el tema, maneja y presenta un conjunto de información, pero no termina de dar el salto a hacer esa formación o a explorar esas posibles relaciones de causalidad. Me parece que ahí lo que queda es planteado un punto de agenda que invita a una mayor profundización y a una mayor reflexión sobre este tema. Pero por lo menos de la información que yo manejo y que yo he visto, no hay ninguna relación mecánica causal positiva entre mayor inversión, mayor renta, mayor dinero económico y mayor bienestar cuando uno mira la data desagregada en términos territoriales. Un tercer tema que me parece muy importante y que atraviesa del texto y que aparece en distintos momentos es el tema de los marcos institucionales en base a los cuales o dentro de los cuales se toman decisiones en torno, en este caso particular, al tema de la gran minería. Y lo que yo desprendo como una hipótesis de trabajo que creo que atraviesa el libro y que debiera ser materia de una discusión mayor es que el sector energía y minas ha seguido operando hasta hace muy poquito tiempo con un marco institucional de los 90 en un país que ya había cambiado. Nos ha sido una especie de isla fujimorista dentro de un estado que ya estaba sometido a un proceso de cambios. ¿Cuál es ese proceso de cambios? El doble. Por un lado, el proceso de construcción y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Cuando se diseñó el marco de gestión de la minería en el cual el Ministerio de Energía y Minas promueve la inversión, evalúa y aprueba los estudios de impacto ambiental y se encarga además de la evaluación y fiscalización ambiental de esos mismos proyectos que ha evaluado y aprobado y que ha promovido el primer hogar, cuando se diseñó ese marco institucional que ha estado vigente, en realidad yo diría está casi enteramente vigente hasta que entren en función de los cambios que están ahora siendo implementados como el CENACE y otros. Ese marco institucional ignoró primero la conformación del CONAM y después del Ministerio del Ambiente. ¿No es cierto? E ignoró también el proceso de descentralización y se mantuvo como una isla noventera, digamos, en un país que iba cambiando. Dicho en otras palabras, en el caso de Conga y hay un cuadrito que mira la cadena de toma de decisiones, ¿no es cierto? En el caso de Conga, el MINAM existe en el dibujo, pero el texto aclara que el MINAM nunca terminó de emitir opinión sobre la ley de Conga y los gobiernos regionales y locales no existen. ¿No es cierto? Y esa es una herencia de un diseño de los 90 que el gobierno del presidente Toledo y el gobierno del presidente García mantuvieron un columne y así sale Conga, sin MINAM y sin gobierno regional. Y eso es una de las madres del cordero, ¿no es cierto? Porque cuando entra este gobierno, lo primero que ocurre es que el MINAM dice disculpen, yo existo, ¿no es cierto? Y por otro lado, cuando se termina la negociación sobre el aporte adicional de las empresas mineras y se dice ya, ahora tienen legitimidad, tienen cruz verde y van para adelante y se arrancan los motores y arranca ya la cocha, resulta que el gobierno regional, así como el MINAM, también dice, perdón, yo existo, ¿no es cierto? Y se genera entonces esta contradicción dentro del marco institucional en la cual los dos actores institucionales que fueron ignorados en todo el proceso de aprobación y promoción de este proyecto levantaron la voz para decir, yo existo, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema de fondo. Ese es un tema de fondo. Si algo ha develado Conga es la inviabilidad de la continuidad de los marcos institucionales heredados en los 90 y que fueron mantenidos tal cual durante los gobiernos del presidente Toledo y del presidente García y que recién han comenzado a ser modificados ahora, ¿no es cierto? Parcialmente y sobre eso ahora voy a volver, ¿no? Una cuarta idea que a mí me ha parecido interesante que sale del libro es una doble dimensión del tratamiento de los conflictos, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con los micro conflictos y este, este, son tres ideas en realidad. Uno, este tema de los micro conflictos y este complejo encadenamiento de conflictos que van ocurriendo en distintos momentos y por distintas razones, pero que configuran al final un cuadro de conflictividad general en torno a los proyectos de Lina y Anacocha. Ese es un tema que merece, creo, bastante análisis y bastante discusión. Este, un segundo tema es cómo se va conformando la idea de una mala marca, ¿no? Y que termina con un descrédito fundamental donde a veces yo mismo ya no termino de entender si la oposición es fundamentalmente al proyecto CONGA o si lo que hay es también simultáneamente o muy mezclado, ¿no es cierto? Una mala marca, una mala imagen una oposición a la palabra de Anacocha, ¿no? Y esa encuesta al final de apoyo pues es devastadora, ¿no? El 78% en toda la región lo cual incluye la ciudad 93 o 94, no me acuerdo, el de 93 para ser autoconservador de la población rural opuesta al proyecto. Pero mucho de eso, yo creo, que tiene que ver con una mala marca, ¿no es cierto? Una empresa que ha acumulado problema tras problema tras problema que comenzó con una conflictividad local centrada en el tema de la tierra, ¿no? Este, que evolucionó a una conflictividad que pasó a tener como centro el agua que luego se tomó el crédito con el sector urbano cuando trató de entrar al Zaporchilich, ¿no? Y que ha ido entonces acumulando enemigos y conflictos por todas partes, ¿no? Esa es una segunda cosa que me parece interesante en esta cuestión de los conflictos cómo se va constituyendo una mala marca hasta que al final hay una sorte de situación de no retorno, ¿no? Este, y lo tercero es el nivel de... O para lo anterior, para retomar un tema que mencionó Manuel, que me parece interesante, es que sí, hay un esbozo rápido de la evolución de la naturaleza de los conflictos, ¿no? Y ciertamente hemos vivido, algunos, más directamente que otros, todo un periodo del sindicalismo dinero donde la palabra medioambiente no existía. No es que se subsumía o se representaba, no, simplemente no existía. Y el debate era sobre los repartos dignales, el debate de las condiciones de trabajo, ganancias, asociados, o sea, era un debate sindical clásico, ¿no es cierto? Eso desapareció con la privatización. Y eso es parte de la crisis general, digamos, del sindicalismo peruano que tiene que ver, como digo, con privatización y redefinición general, ¿no?, de las condiciones desde las cuales se trabaja y se hace organización sindical y hay un proceso muy lento, ¿no? Muy... Ahora hay otra vez una federación minera con características muy diferentes, porque además todo era mina estatal, ¿no es cierto? Pues la negociación era otra. Luego el texto sí menciona esta evolución del conflicto que va de la tierra al agua, ¿no? Y cómo va cambiando la naturaleza del conflicto, eso me parece una cuestión interesante. Y abre toda una puerta de discusión y el caso más dramático ha sido Doble, Rán y Loroyos, ¿no? ¿A dónde están parados los trabajadores en el conflicto socioambiental? Están parados en la conservación de su chamba. Y el plomo en su sangre, y el plomo en esa sangre de sus hijos, es un tema secundario frente a la necesidad urgente de asegurarse una chamba, ¿no es cierto? Entonces, es un sindicalismo que no tiene nada que ver con anterior. Además, el centro del debate es conservar la chamba pese a los costos ambientales, ¿no? Y no tiene nada que ver con los otros tipos de conflictos. Eso es un tema fundamental de reflexión, pero que escapa, creo, a esta oportunidad. Pero está ahí más o menos es rosada. Lo que sí también me llama la atención es la idea de un escalamiento de la dimensión política de los conflictos, ¿no? Del conflicto puramente social al conflicto que involucra al municipio, se inventa maneras de participar a través de consultas, como Tamborán, Demajás, Río Blanco, y ahora al conflicto que involucra a los gobiernos regionales. Y particularmente el de Conga, un conflicto que se trae abajo de los gabinetes. Es un escalamiento a lo largo de una década de la dimensión o de la trascendencia política de los conflictos. Ahora, me parece lo más interesante el involucramiento de los gobiernos regionales. En el caso de Cajamarca, en contra. Esa fue su opción. Pero hay un intenso involucramiento de los gobiernos regionales en los casos de Moqueo Huitana que no es en contra, ¿no? Y que juega un rol en una negociación. Yo pienso personalmente que Quellaveco no sale sin intervención del gobierno regional. Que se pone en el medio de una negociación frustrada y que era un conflicto latente durante 8 o 10 años entre el proyecto minero y los usuarios de agua y que lo soluciona por la vía de una negociación política arrancándole al Ministerio de Economía los recursos para que la cultura pueda, ¿no? Hacer paso grande y generar una oferta de agua que contenta a todo el mundo. Y además, le negocia a la empresa un aporte extraordinario para el gobierno regional que es un momento importante y en el caso de Tazna que quiere empujar a las aguas en la desanilizar agua de mar diciéndole ya no hay más. Para terminar, perspectivas. Uno, yo creo que Conga está muerto. Social y política. No va, ya fue, no hay lugar, la gente no lo quiere. Esa es mi opinión, es mi opinión hace tiempo, insisto en ella, esa cosa no va más. Ahora, lo que creo es que Conga sí abrió un debate nacional sobre el Nueva Minería. Hay que agradecerle a Conga y hay que agradecerle lamentablemente a los cinco muertos de Serenín y de Arma Marca que hayan generado un escenario que nos ha obligado a todos a discutir sobre el Nueva Minería. Y ahí creo que hay que pensar en dos grandes cosas. Una, un proceso sustantivo de reformas de los marcos institucionales. Y yo creo que eso es lo que mi Nama ha abierto, ¿no es cierto? Con Senace, con Cinefa, con OEFA, con mayores multas, con límites más exigentes, con una actitud más intransigente, más activista, pero OEFA incluso ahora buscando legislar para que no judicialicen todas las multas y por fin alguna empresa. Hay algo que creo que eso está en camino y está bien. Nosotros siempre diremos es poco y hace falta más. Y yo entiendo que quien está dentro dirá hago todo lo que puedo y es un tema de errores y dedicaciones. Y el otro tema es que hay que pensar seriamente en diversificación económica. Y no se trata de regresar a la CEPAD ni de revivir a previs y embarcarnos en industrializaciones artificiales y sucias como las que pretendemos entre los 50 y los 80. Pero hay que pensar en serio en diversificación porque no es viable una reprimalización absoluta de la economía porque no se pone a volatilidades porque genera enfermedad holandesa porque mata la competitividad de otros sectores. Todo eso ya está documentado por CEPAD. La suma de ambas cosas diversificación económica sustantiva con reformas institucionales sustantivas para encajar roles de gobierno central en ambos ministerios de gobierno regional de gobiernos locales y de consulta. La suma de ambas cosas es lo que llamamos una transición postextractivista pero creo Manuel que vamos a tener que encontrarnos en otro momento para dar ese debate. Gracias.